Estoy súper contento de jugar esto en emulado, tío. Hacía mucho que no jugaba este juego que es de PSP, ¿sabes? El camino está bloqueado, vale. Necesitaremos algo, algún poder o algo para pasar por ahí. Este juego es de PSP y como lo estoy emulando tenía muchísimas ganas de jugarlo, tío. De verdad, ¿eh? Muchísimas ganas. La última vez que jugué a este juego fue en PSP, así que imaginaros. Ha pasado ya muchísimos años. Pero muchísimos. Vale, ¿aquí qué necesitamos? Necesita un engranaje para mover la puerta, ¿vale? Perfecto. No sé, se me ha quedado claro, la verdad. Por aquí no hay nada. Estos tipos de... Estos tipos de aquí que son como estatuas, ¿no? Colosos. No me da la gana. Un titán. ¿Cómo se llamaba el titán este? Ahora saldrá. Tera. Se llama Tera. Nuestra especie lleva mucho tiempo esperando aquel cuyo destino era salvarnos. Nos daban un poder. Y ella profetizó la liberación. Fantasma de Esparta. No he venido para ayudaros a ti y a tu especie. No seas tan ingenuo, Kratos. Tu camino te ha guiado hasta mí. ¿Necesitas mi ayuda? No necesito nada de ti, Tera. Si no me liberas. Creo que nos daban un poder ahora. ¿Cómo podrás mi destino? Morirás aquí, conmigo. ¿Tú crees que... Amado, tú crees que... Tú crees que... Krato va a morir. De verdad. Que hay que matarla. O algo. No sé. O absorber su poder. Plaga de Tera. El poder de Tera puede infundir fuego a las espadas de Atenea. Buah. Y barrita roja, chaval. Fuego, eh. A las espadas de Atenea. Machetado todavía. Corre, eh. Que nos caemos, Kratos. Vale, un momento. Y esto es un poder. Esto es un poder. Daño de fuego aumentado. Regeneración aumentada. Núcleo ardiente mejorado. Un huevo de cosas, tío. Casi 7000 orbes. Se van a mover, ¿no? Bueno, y necesitábamos el engranaje, ¿verdad? ¿Se mueve uno o los dos? Plaga de Tera. Mantén R para prender las espadas. Las espadas. El medidor de fuego se consumirá con el tiempo y se restaurará. Ah, deja de usarlo. Vale, perfecto. Vale, porque si le pego normal a estas... A estas criaturas. A estos monstruos no puedo... No puedo pegarles. Armadura. Las armaduras es invulnerable a los ataques normales. Solo el fuego de la plaga de Tera puede romperla. Pues qué casualidad, la verdad. Que la acabamos de conseguir ahora. No, qué rango tiene, ¿no? El pavo. Qué reventada. Oye, te puedo usar la magia, ¿no? Un poco. Te afecta la magia. Pregunto, eh. No lo sé. No mucho, ¿no? Tienes vida, eh. Tienes bastante vida. ¡No! Cuidado, eh. Vale, es que lo malo que se... Hay que dejar que se regenere, ¿vale? Hay que dejar que se regenere un poco. Pero luego habrá que pelear con este también. No creo, ¿no? O es mucho ya. A lo mejor me estoy pasando. Oye, ¿cuánta vida tiene, muchachos? Vale, círculo. ¡Oh, corre! Bueno, ya tenemos el engranaje, ¿no? Engranaje de... Bueno, granaje automata. El engranaje es el arma de automata. También sirve para... Bueno, también sirve de llave. Perfecto. Pues no, no peleamos con este. No peleamos con este. Vamos a irnos. Me voy por la puertecita. Joder, tengo que darle al círculo todo rato. Me voy a reventar el dedo. ¡Ay! Dios mío, Kratos. ¿Cómo eres, tío? De verdad, ¿eh? Eres muy durillo. Voy a abrir el cofre. Nos falta solo un ojo de gorgona. Para mejorar la vida. El tornillo de Arquímedes se creó para transportar agua de zonas bajas a altas. Los atlantes mejoraron esta tecnología creando tornillos con un mineral escaso, casi indestructible, capaz de resistir altas temperaturas. Colocaron estos tornillos en lugares clave dentro del volcán para canalizar la presión con la esperanza de evitar una erupción que pudiera destruir Atlantis y marcar el final de su gran civilización. Recordar que estamos en Atlantis, ¿vale? Aunque estemos aquí metidos como una especie de volcán en lava, estamos en Atlantis todavía. Recordar eso, que el juego empieza en Atlantis y no nos hemos ido, ¿eh? Seguimos en el mismo sitio para que lo sepáis. Aquí no hay nada, ¿no? Ningún cofre ni nada, ¿no? Es que estoy mirando por si hay algo. He bajado por eso. Quiero mirarlo todo. Vale, y ahora se puede abrir la puerta, ¿no? Supongo. Ah, vale. Vale. Ah, vale, vale, entiendo. O no entiendo, no sé. Vale, entiendo. Más orbe rojo, que nos viene de maravilla. Ya tenemos casi 2.000 de orbes. Otra vez. Nos dan bastante rápido. Uf. ¿Cómo me deslizo, chaval? ¿Eh? ¿Enemigos? Oh, un tauro de esto. Te voy a reventar, tío. ¿Dónde vas? Te voy a lanzar el poder porque es que quiero ir gastando magia, ¿no? Un poquito. Vamos a ir gastando la magia. ¿Dónde vas? ¿Toro? Lo he reventado, ¿eh? Hostia, deja un tipo de fuego. Impregnado. Impregnado en ellos, ¿no? Ven. Cómete mi nabo, ven. Abre la boca. Ahí, ahí, ahí. Oh. Qué rico. Te da vida. A lo mejor si lo matas normal... Te da orbe rojo. Eh, viene, ¿eh? Viene la paloma esta. Venga. Vamos a usar la magia. Vamos a coger el pájaro. Ah, que solo nos queda un Tauro. No sé cómo se llama, en verdad. Yo le llamo Tauro porque... Yo qué sé. Supongo, ¿no? Ah. Ha abierto bien la boca. Sinceramente. Vamos a coger magia. Y diréis... ¿Por qué? Porque es que vida tampoco me han quitado mucha. Y tampoco sé si ese cofre era de vida, la verdad. No me acuerdo. No me acuerdo haberlo visto. Vale, ¿esto para qué es? ¿Qué hace esto? Ah, va a crear una especie de superficie. Ahí, una especie de tierra. Tiene que pasar, ¿no? Vale, pues que nos lleve la piedrecita esta. ¡Arañas! Buah, chaval. Puedo mezclar... Hostia, puedo mezclarlo. Puedo mezclar el poder de tierra con el ciclón. Está rotísimo. Puedo mezclarlo, que flipa. Había escuchado algo, no sé por qué. En mi cabeza había escuchado algo. Y es el gato, me parece. ¿Sí? Vale, hay que saltar, ¿eh? Vamos, Kratos, que tú tienes las piernas fuertes, muchachos. Las piernas y lo que no es las piernas. Abre esto. Cuerno de Minotauro. Has conseguido un cuerno de Minotauro. Conseguí cuatro para aumentar tu medidor de fuego total. No sabía que estaba esto aquí. No sabía que estaba... Yo sabía que estaba el ojo de Gorgón y las plumas. Pero el medidor de... De fuego ese, el de Tera. No sabía que estaba, la verdad. No me acordaba. Pues entonces hay que coger tres coleccionables. No dos. Uf, son muchos, ¿eh? Son bastantes. Toma por saco. Vale, y vamos al camino. Se abre como la salida, ¿no? Allí hay otra puerta de esa. Por aquí no hay nada, ¿no? Cofre ni nada. Solo hay lava. Aquí no hay nada. Todos los cofres los voy a coger. Incluso lo que... Lo que tenga en lleno la barra. Aunque sea magia. Me da igual. Lo cojo. Lo bueno al romper estas... Lo bueno al romper estas puertas nos da un montonazo de orbes, ¿eh? Yo, de momento... Vale. Sé que esta es la más cara porque es nivel doyá. Yo, de momento, con los poderes que tengo, me mejoraría la espada. Yo creo que voy a guardar orbes para mejorar la espada de Atenea. No es broma. Creo que lo voy a guardar, ¿eh? Creo que sí. Creo que me voy a guardar orbes para mejorar, de momento, solo la espada. Luego ya mejoramos algún poder o lo que sea. Pero yo creo que voy a guardar orbes para mejorar la espada. Es lo que más utilizamos. El poder lo uso para gastarlo y tampoco pega tanto. Pero porque es nivel bajo, ¿sabes? Nivel 1. Núcleo del volcán. Es evidente. ¡Eh! ¡Muchacho! ¿Pero qué haces aquí? ¿Me has asustado? Ven, que te voy a dar... Te voy a dar en el moflete. Te voy a apuñalar. Vamos a ver, señora. ¿Quiere que te siga apuñalando? No ve la que se está llevando este bicho, ¿vale? No ve la que se está llevando. ¿Lo matamos ya? A tomar por culo. A tomar por culo. Esto sí que es... Esto sí que... Morir a lo grande. Esto sí que es comerte un buen nabo. Sí, sí. Míralo, ¿eh? Míralo ahí. Muertito. Ya está. Toma por saco. Así nos deja en paz. Abajo que hay. Eh, arañas. Arañas no, ¿eh? Madre mía lo que pega esto. Lo que pega la espada con el poder ese no es normal, ¿eh? No aumenta la vida. Sí. Un poquito más de vida. Orbe rojo, que siempre viene bien para mejorar las espadas. Y vamos a subir arriba. Estamos avanzando bastante bien. A ver, no hay otra cosa que hacer, ¿no? No hay otro camino. Es muy lineal que digamos. Vamos, sé que hay cositas como los cofres que son coleccionables que... Uy, casi no le doy a la de aquí. Que es muy de estar observando por donde es, mirando. Pero nada, ¿eh? El juego es lineal, ¿eh? Más o menos lineal, sí. Un juego lineal y punto. Es para pasártelo bien. No hay mundo libre, ¿sabes? Mundo abierto, mejor dicho. Ni mundo libre ni nada. Pues yo me lo paso bien con Kratos. Sabiendo que mejorarme, que poder mejorarme, que armas... ¿Sabes? Vale, me va a caer un meteorito. Me va a caer un meteorito. Me va a caer un meteorito también. ¡No! Sube. Kratos. Izquierda. ¡Uh! Derecha. Y sube arriba. Cinemática. Me iba a caer un meteorito en la cabeza. Que no es un meteorito. Sé que es una roca gigante de lava y eso, pero me ha hecho gracia. Estaba subiendo y dije... ¡Un meteorito! ¡Ay, Dios mío! Se va a ir toda la... Se va a ir toda la verga, ¿eh? ¿Qué está pasando? Kratos. ¿Qué ha pasado? Bueno, ya hemos terminado con la zona del volcán. Bastante cortita, ¿no? Que ha durado... Gente, que ha durado la zona del volcán. ¿Vente minutos? Media hora como mucho, vaya. No mucho más. La batalla contra Estila había afectado a los cimientos del reino de Poseidón. Atlantis y un día. Pero eso no le importaba al fantasma de Esparta. Pues no. Os podría contar ahora mismo la historia de Kratos, su familia, qué pasó con su mujer, su hija, lo que sea. Porque ahora ya he dicho que tiene mujer y hija, si alguno no lo sabía. Porque aquí solamente ha explicado que tiene un hermano, que se lo explica en ese juego. Me parece que tiene un hermano que se llama Deimos y tenemos que ir a rescatarlo. Esa es la base del juego. Porque supongo que lo tiene Thanatos, ¿no? Lo tiene Thanatos, que Thanatos creo que era el boss final del juego, ¿vale? Thanatos. Pero... Ya iré explicando el juego más adelante. Tampoco hace falta que lo explique todo ahora, ¿no? Había un cofre ahí abajo, ¿verdad? Aquí, vale. Tampoco hace falta que lo explique ahora todo, ¿no? Que me quede 20 minutos explicando media hora algo de historia de Kratos, no, no, no. Lo iré explicando a lo largo que vamos avanzando en el juego. También jugaré a otro God of War, poco a poco, ¿sabes? No voy a explicar aquí en un vídeo todo, ¿sabes? Ni de coña. Vale, por aquí. Poco a poco. No hay prisa. Me pica. Es el fin. Ven. Toma por culo. Que yo no soy buena gente. Yo te voy a partir la... Y si me da orbe rojo, menos... Menos buena gente voy a hacer. Porque quiero puntos. Que Kratos no... Lo vuelvo a repetir. Que Kratos no es buena gente, tío. A ver si se cree... No es por aquí, sí. Que la gente se cree que... Que lo voy a dejar vivir o algo. Que Kratos no es buena gente, hombre. Vale, eso... Esto nos lo han enseñado antes. Saltan superficie dándole a la X. Es muy fácil esto. Está automatizado. No tiene ningún misterio, la verdad. Y la paliza que le voy a dar a ese señor... Le voy a partir la cabeza contra el suelo. Ah, bueno. Ya se lo cargan esta gente. Hola. Tení dos espadas. ¿Cómo? Ha tomado por saco, ¿eh? Oye, 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 oye. Os estáis pasando, ¿eh? Os estáis pasando. Os parto la cabeza, venid. ¿A este le puedo usar círculos? Sí, ¿no? No, eh. Qué bugueada. ¡Eh, eh, eh, eh! Hay un Quistai y me ven. Ya está. Te reviento, ¿eh? Ese no cae al suelo. Está en el aire. ¿Qué le pasa? Estaba de rodillas. Ese señor. Bueno, señor. Ser del averno. ¡Qué reventada! No, qué reventada le he pegado a ese. Vaya combo. Vida. ¿Por aquí había algo o no? No, no. Qué reventada. Pues lo más seguro, ¿vale? Mi idea, lo más seguro es pasarme los dos juegos de God of War, de PSP. No sé si debería haber empezado antes por el otro, porque la historia es de antes. No es ahora que esto es después del God of War 1, me parece, ¿no? O entremedia, ¿no? O del 2. Creo que del God of War... No, del 2, no. No sé. Yo creo que el otro God of War es más antes, en la historia. Debería haber empezado a lo mejor más ese juego. Pero bueno. Voy a jugar los dos, ¿vale? Como son juegos cortitos, hago un parón aquí, ¿vale? Como son dos juegos cortitos, este God of War... Bueno, los dos God of War de PSP, pues me lo paso seguido y ya está. Me paso este, que es el Ghost of Sparta. Y me paso el otro, que creo que era Chain Olympus of Olympus o algo así. No me acuerdo. No lo tengo ni descargado. Ya me lo tendré que descargar. Ni lo tengo. Y por eso. Me quiero pasar los dos de PSP, para quitarme lo del medio, ¿no? Ojo de Gorgona. Venir, venir. Esto es lo típico del God of War, ¿no? Yo me acuerdo en el 1... Es que yo el 1 he jugado un montón. Yo me acuerdo del 1, el de Play 2. Yo me acuerdo que había muchas cuerdas de estas, pero bastantes. Había como en la historia como 5 o 6. Y había un montón de enemigos, le daba patadas y todo. Me hacía mucha gracia. A ver si algún día jugamos al God of War 1. Algún día, pero de momento... Con pasarnos estos dos juegos de PSP nos vale. Tenemos kratos suficientes. Tampoco hace falta saturar mucho. Vamos a abrir esto. A ver qué. Si por mí fuera, jugaría todos los God of War de una, pero... Tampoco es el caso de saturar tanto, ¿no? Con kratos. Con pasarnos los dos juegos de PSP que estoy haciendo es suficiente. Vale, no hay nada, ¿no? Hay que bajar. Un cofe rojo. ¿Otros? Otro más, perdón. Eh, no lo había visto. Eso ha sido al bajar. Menos mal que estoy mirando por todos los sitios, tío. Esto es para algo, ¿no? Supongo yo, no lo sé. Bueno, sí, para que te toquen los cojones estos bichos. Espérate. Los arqueros de mierda. Coño. Los putos arqueros. ¡Ah, madre, madre! ¡Ha volado! Vale, supongo que hay que poner ahí este trozo de piedra, ¿no? Va súper rápido kratos llevando esto cuando va recto. Cuando va de seguido, va súper rápido. Buah, chaval. Los arqueros los reviento. ¿Otro más? No, no, no. Oye, oye. No, no, no. Vale, ¿nada más? Nada más. Qué dos cofres tan ricos, ¿no? Me encanta llegar. Mira, una pluma de feni. Me encanta llegar. Como una placita aquí... Pequeña. Y encontrarme dos cofres de repente. Me flipa, tío. Me flipa, pero me flipa una barbaridad. Es como que te recompensa el juego diciendo, mira. ¿Te has pasado lo de antes? Toma para ti. Cofrecitos. Y yo, muchas gracias, señor. Señor que ha creado el juego, muchas gracias por darme este placer. Vale, por aquí no es, ¿no? No tiene pinta. Templo de Atenea. Mira. Está Atenea ahí. ¡Atenea! Me has mentido. Como siempre. Como siempre. Ni te habla. Ni te responde. No tiene dignidad. A tomar por culo. Bueno, tenía... Bueno, es un pequeño spoiler. Es que no lo sepa. Pero bueno, yo creo que hoy en día... Coño, hoy en día todo el mundo ha jugado este juego. Y si no han jugado, pues jugarlo, tío. Yo no sé a qué estáis esperando. Pero bueno. Atenea murió, creo. En el... Creo que... En el 3. ¿En el God of War 3? No, en el 2. En el final del 2. Sí, porque en el 3 ya era un fantasma. Era como... Ya un alma. Un alma más, ¿no? Yo creo que muere en el final del 2. Al pelear con Zeus... Se pone en medio lo que sea. Y creo que Krato le clava la espada de... Del Olimpo a Atenea. Sin querer. Creo que era eso. Escalar cuerda. Eh... Hacia arriba o hacia abajo. Recuerda. Vale. Me está diciendo que... Que sí. Le doy arriba al Yoshi y va hacia arriba. Ah, vale. Esto también. ¿Esto qué es? Necesito una llave para abrir esta puerta. No había visto la puerta esta, tío. ¿Estoy ciego? A ver, ponerme aquí a revés y ya está, gente. Es que tampoco tiene más misterio el tutorial, ¿sabes? Tutorial es pa' tontos. De verdad, ¿eh? En estos tipos de juegos hay que leer poco. Hay poco... Hay pocas notas, pocos archivos que leer. Hay, pero poco. No es como el Devil We Thin 2 o otro tipo de juego. Que hemos jugado recientemente. Hay poca... Hay poquita cosa, la verdad. Para leer, hay poquita cosa. Y los tutoriales tampoco es que te creas que son... Nada del lote común, ¿sabes? Son algo sencillito. Pues ya he llevado más de una hora de directo. Ni me he enterado. Estoy tan entretenido aquí. Y me voy a tener que ir ya mismo por lo que he dicho antes. Porque estoy esperando... A tomar por saco, chaval. No, V. ¿Qué rollo? Estoy esperando al hombre de la caldera. Ya sin que dejaré el directo en breve. Ven, ven. Ven, perrete, ven. Toma por saco. Hay que meterlo aquí, ¿no? Madre mía. Los perretes. Qué miedo. Oye, no... No os hagáis la víctima, ¿eh? ¡Oh, le he partido el cuello! ¡Le he partido el cuello! Eh, aquí no hay nada. Eh, no os hagáis la víctima porque... Habéis matado a un hombre, ¿sabes? ¡Oh! No os hagáis la víctima. Vale, por aquí no hay algún cofrecito. Solo está el camino. No hay nada más. Vale. Vale. ¿Aquí hay algo? Hay que ir con cuidado en este juego por si te pierdes algo. Pero vale. ¡Madre de orbes! ¡Eh! Ya teníamos las cinco plumas del fénix. Perfecto. No tenemos suficiente para mejorar la espada. Vale. Entiendo. Eh, no tenemos suficiente, me parece. Son ocho mil quinientos cincuenta. Y tenemos casi cinco mil. Todavía nos queda bastante, gente. Para mejorar la espada de Atenea. Pero bastante. Es un momento. Hay por aquí algo. No tiene pinta, ¿no? Estamos como en una zona muy de mina, ¿no? Esto es como si fueran unas minas. Muy de... Muy de obras. Muy de jaleo, ¿sabes? No estamos en la lava. No estamos en el volcán como antes, evidente. Hemos salido de allí. Hemos salido del volcán disparado. Otro cofre. Yo creo que no te va a ayudar, ¿eh? Pienso yo. Krato no te ayuda. Yo no sé que haré. Pero Krato no te va a ayudar, la verdad. Hola. No, no, no. No puedo matarlo, ¿eh? A ver, no sé. No sé si Krato va a hacer algo. No jodas, ¿en serio? Le va a aplastar la cabeza. No jodas. Le va a aplastar la cabeza, Krato. Eres el puto amo, tío. No me jodas, tío. ¿En serio, Krato? Mala suerte, la verdad. ¿Estás topado con Krato? Es lo que hay. Vale, entonces el cuerpo hay que dejarlo ahí, ¿no? Vale. Hostia, tío, Krato. Muchacho. Hostia, me da orbe. Baja, baja. Baja, Krato. Muchacho, te noto agresivo. Me ha hecho gracia. Muchas gracias. No perdona ni una este hombre. Vamos a dejar aquí el cuerpo. Y hay que mover esto ahí, ¿verdad? Para subirse, supongo, ¿no? Aquí. Aquí. Que también está automatizado, ¿eh? Porque yo le doy, lo muevo. Y si no lo coloca justamente bien a donde es, se pone directamente automáticamente ya en su sitio. Está como medio automatizado, ¿sabes? Por donde tienes que ir. Medio, medio. A ver, tampoco es un puzzle muy difícil, ¿eh? Que esto lo hace... Hasta un niño de cinco años, ¿eh? Pero literal. Aunque no veo yo un niño de cinco años jugando este juego. Viendo a Krato partir cabeza. También te lo digo, ¿eh? Depende, pero vaya. ¿Aquí a la izquierda hay algo? No. No me deja pasar, no hay nada. Hostia, ¿se puede hacer eso? ¿A la derecha hay algo? No. No sabía que se podía hacer esto. En esta especie de tirolina, ¿acuerda? No hay nada. ¿Y a la izquierda? Tampoco, ¿no? Vale. Pues nada. ¿Alejó? ¡Oh! Medusa, ¿no? Que me vas a congelar tú a mí, porca. Me vas a congelar a mí. ¿Cómo me gusta meterle el combo entero? ¿Con lo de Etera? Porque le quemo. Le quemo y... Hostia, lo he reventado, ¿eh? Madre, madre. Sin cabeza. Te parto la cabeza. Madre mía, Kratos. Por favor. Por favor, Kratos. ¿Qué cojones? Pero qué violada es esta, tío. Pero vamos a ver, Kratos. Que no me ha dado tiempo a hacerle el minijuego. Que se han muerto. Madre, Kratos. Te noto un poquito sádico, la verdad. A mí me pone... Yo no sé a la gente, pero a mí me pone muy burro, la verdad. Cuando matas de esa manera, cuando ves a una persona que no es un enemigo, ¿no? Que es una persona normal, que quiere huir. Y cuando lo ves... Y en vez de ayudarle, le parte la cabeza contra el suelo. A mí me pone muy cachondo, Kratos. Buah. Esa agresividad me pone burro, tío. Vamos a guardar, anda. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a calmarnos. Que te noto muy agresivo. Eh, aquí hay un cofre. Oye. Escucha al gato, tío. Haciendo cositas malas, eh. No me gusta esto. El agua está llena de sangre, chaval. Mira el agua, tío. Parece que ha habido un tiburón aquí o algo. Vale, voy a coger el cofre este. Tío, aquí mira muy bien. Uy. Hay que mirar muy bien las zonas, eh. Porque... Porque nos podemos dejar algo, tío. Y no quiero. Nos podemos dejar algo y yo no quiero. No hay nada, no hay nada ya. Vamos a subir. Tío, me lo estoy pasando súper bien. Quiero estar más tiempo jugando con Kratos, tío. Pero no puedo. Me tengo que ir, tío. Y después no voy a hacer directo porque después... Esto es un poquito de spoiler, ¿no? Pero bueno. Después voy a quedar para grabar un vídeo. Voy a quedar para grabar un vídeo gracioso. Con mi hermano. Y para hacer algo para el canal también. Y por eso esta tarde no quiero... Está hablando alguien arriba, a ver. Aquí hay algo a la izquierda. Una puerta. Y por eso no voy a poder... Hacer otra vez en directo por la tarde. Si no hubiera quedado con mi hermano... Pues mira, a lo mejor por la tarde... Hubiera hecho directo, ¿sabes? Madre, está en la mierda, ¿eh? Ese señor. Esta cinemática está bastante bien para enseñárselo a tu hijo de cinco años. Le dice... Mira, para que te haga su nombre. Y le enseña esta cinemática. Con el cuerpo partido por la mitad. Toda la equipa salida. La verdad es que... Para monetizar el vídeo... Yo no tengo la monetización en YouTube, obviamente. Yo no soy un canal grande. Pero la gente que tenga monetización para cobrar y eso... Cuidado, ¿eh? Cuidado que a lo mejor no monetiza. Con este vídeo. A lo mejor no lo haces. La calavera era para abrir las puertas de la muerte, ¿no? O algo así. Del principio. La calavera de Kere o algo así. No me acuerdo el nombre, ¿eh? De Kere o Keren o algo así. No me acuerdo, ¿eh? Voy a buscarte, hermano. Esa es la historia principal. Esa es la misión principal del juego. Buscar a mi hermano, ya está. Puertas de Crea o algo ponía. No lo he leído bien. He estado hablando. A ver. ¡Oh, no! Ah, bueno. Pero si sois... Eh, tienen escudo. ¿Tenéis escudo que se rompen con esto? Me parece bien, la verdad. No ve que paliza te estoy dando, pavo. Vamos a usar un poco la magia, ¿eh? Y me diréis, ¿para qué? Para usarla un poco. Es que la tenemos abandonada, gente. Tenemos la magia un poco abandonada, la verdad. Quiero usarla más. Está un... Y voy a usar otra vez la magia. Es que la tenemos abandonada. Es que los del escudo se rompen con el poder de Tera, tío. Vale. ¿Se puede abrir eso? Necesita una llave para abrir esta puerta. Eh, no puedo. Vale, por la izquierda, ¿no? Digo, porque no me dejaba pasar. Necesito una llave para abrir esa puerta. Se acabó, ya está. Ese... Esa es la misión. Ya está, ya está. Ya lo sabemos. Digo, ¿por qué no me deja abrir? O sea, ¿por qué no me deja pasar? Más que la gente cayendo. La ciudad en llamas. Las casas en ruinas. Prefiero vida, la verdad. A ver, prefiero siempre vida que magia. Coño. Pero estos sí que son buitres. O águilas, de verdad. Estos sí son más pájaros que lo del volcán, ¿eh? El volcán parece una especie de murciélago, pájaros de fuego, fénix. Un fénix también, puede ser. Alas, partiendo cabeza aquí, Kratos, por favor, ¿eh? Vamos a subir porque Kratos está muy agresivo, ¿eh? Heraklion. Heraklion, tío, se llama. Heraklion. Vamos a pasar por aquí. ¿Llegaré de un salto? No, no creo. No me la voy a jugar porque luego muero tontamente. Mayormente, creo que me han matado una vez, creo. Y mayormente ha sido porque he saltado mal. Porque me he caído. Pero matarme un enemigo porque me ha matado, no ha pasado de momento. ¿Puede pasar? Puede pasar. Porque hay enemigos muy fuertes en estos tipos de juegos también, pero de momento no ha pasado. Vamos a subir la escalera, ¿no? Primero. Es que no sé cuál es el camino principal. ¿Aquí arriba o...? Vale. Este es el camino secundario. Hay un cofre. Una plumita de Feni. Pues mira, no viene nada mal. Poco a poco. ¿Cuánto nos queda para mejorar la espada? Tener poquito. Nos queda poquito. ¿El siguiente poder cuál será? No lo sé. ¿Cojones? Es un cíclope, pero chetao, ¿no? Es un cíclope, pero roto. Chetaísimo. A ver, chetao no lo sé, pero te estoy partiendo la cabeza, pavo. Pero partiendo la cabeza. Lo bueno es que el poder le sirve a la armadura. Madre, te estoy partiendo la cabeza, muchachos. Ya está, ya no tienes armadura, ¿no? Ya te puedo pegar normal, ya te puedo violar. Vamos, señor Kratos, tú puedes... Madre mía. Madre que sobrada. Madre que sobrada, Kratos. Kratos. Eh, este se mata diferente. Es diferente. Adiós. El párpado. Le han levantado todo el párpado para adentro. Le mete la espada y encima le mete una patada a la espada. En plan, para adentro. Ya estaría. Muy sano, eh. Muy sano, la verdad. Un juego que vuestra madre podría ver tranquilamente en la hora de comer. En la hora de comer, sobre las dos de la tarde o lo que sea. Mientras ella se está comiendo, yo que sé, una lenteja, una ensaladita o lo que sea. Le ponéis... El God of War. ¿Jugáis? Y ya está. Bastante sano. Seguro que vuestra madre os quiere mucho si ve eso de vosotros. Es un juego bastante... Bastante para niños. Que digamos. Vale, ahí hay una cuerda. Vale, hay que matar a los arqueros, supongo. Que todo lo digo de broma, eh. A ver si se cree la gente que... Las cosas que digo de verdad. Yo... Yo luego digo que es de broma por si acaso, eh. Por si alguien piensa que todo lo que digo es... Lo pienso... O yo que sé, que es de verdad lo que sea. La gente no se entera del humor hoy en día. Así que por si acaso... Lo digo. Voy a abrir... Voy a abrir los cofres de esto. Bueno, de Minotauro. ¿Y esto será un ojo o una pluma? Un ojo. Vale. Y plumas... Y plumas teníamos una, ¿verdad? Vale.